¡Suscríbete al canal! El equipo Lambo 3478 conformado por alumnos y profesores de la prepa TEC del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus San Luis Potosí, inició su preparación para el Mundial de Robótica organizado por la organización For Inspiration and Recondition and Science and Technologist, que tendrá lugar el próximo año en Estados Unidos. El equipo se encuentra en proceso de selección con alrededor de 100 alumnos aspirantes a permanecer en el grupo final. En el año 2011, el equipo Lambo 3478 logró el campeonato mundial en la categoría de novatos en su primera participación en el torneo. Pues muchísima suerte. Bien, así llegamos al final del noticiero planoinformativo.com. Lo esperamos el día de mañana con toda la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie. Soy Raúl Espinosa, que tenga una excelente tarde.